Y bueno amiguitos, bienvenidos a un nuevo video hongo, un nuevo videazo Que estamos aquí con Serregato, el pato Que el Sonic vamos a destruir su base Que miren, su base está muy grande amigos Así que recuerden, si les gusta este tipo de videitos Suscríbete, deja tu like, obviamente Y pues activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis video hongos Y pues también recuerda el código GATU110 ¿En dónde GATO? En la piedra de Fortnite, claro Creo que sí, y los canales de mis amiguitos siempre aquí debajo En la descripción amiguitos, así que pues vamos A ver, ¿qué pasa? Vamos a destruirla Vamos Tranquilo, vamos amigos Uy, 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 cuando esa película estuvo buenarda, eh Aunque no me espantó tanto ¿Por qué? A mí no me gustó la verdad ¿Hola? Malísima, malísima ¿Malísima como tú? No, no lo creo, no lo creo la verdad Estuvo mala, la verdad ni siquiera me asustó ¿A ti sí te asustó? No, no me espantó la verdad GATO Pero es que sí está algo mala ¿Cómo me has llamado? ¿Te dije GATO? Ay, perdón ¿No acaso tengo bigotes? No, perdóname Pato, es que casi se llaman igual Uno es GATO y el otro PATO Entonces me confundo GATO PATO, PATO GATO Siempre, eh, siempre, siempre me confundes Lo siento, lo siento PATO Bueno, ¿a dónde vamos amigo? Yo tenía que ir a comprar una tienda Pero la tienda donde estaba Pato, ¿te acuerdas? No me acuerdo donde estaba una tienda No, amigo, yo, yo soy nuevo en esos barrios, eh Nunca había venido por acá Yo vivo más hacia el sur No, yo tampoco vivo aquí, la verdad Pero, pero es, es este, es que vine aquí de Es que es como De pasadía Haz de cuenta que es como mi pasatiempo de ser relax, ¿no? Como mi vacación, mi vacación de dos días Pues me vengo aquí donde no hay nadie Te conectas con el universo, ¿no? Yo también a veces lo hago Me voy a la playa Andas, es un desconecte, ¿no? De tu mundo, claro, claro Dos horas después Ay, eh, eh, espera, espera Suena, suena mi teléfono Hola, bueno Hola, Mini Marvin Sí, 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 gato Hola Este es el número de los determinadores, Mini Marvin Y todos ustedes, amigos Estoy sufriendo algo muy feo ¿Qué, qué, qué te está pasando, gato? Acaba de llegar un vecino muy molestoso Debes que traer al Pato, al aventurero A Michi, a todos los que puedas conseguir Mini Marvin, debemos que correr a este Uy, nada más traigo al Pato Pero ya voy para allá, gato No te preocupes Me está quitando mi trabajo Mini Marvin, rápido Ay, ay, súbete al carro, Pato Maneja Es por aquí, es por aquí, Pato Corre, corre Es aquí, es aquí La vuelta, la vuelta Sí, sí, sí Estacionate, estaciona Estaciona el chulo Bien, bien Ay, que se va, que se va No le puse el freno de mano A la freno de mano, Pato No seas beso Gato No tienes siembre Aquí hay gato Hola, es que yo soy la vieja escuela Tienes buenas, avítale una piedra Uy Están preparadísimos Hola, amigo ¿Qué te pasó? Tengo todo para exterminar Es que llegó un vecino Ve Tengo para exterminar Ah, caray Ah, caray Claro que sí Ah, ah Acá todo Ah, amigo mío Está haciendo cosas muy malas Espera, espera Tranquilo Son unas patillas También para el pato Ah, también para el pato Ah, lo siento, pato Pero, ¿por qué tanta violencia? Amigos Ha hecho que esta zona Se convierta en zona oscura Ya nadie me va a querer comprar Las casas que tengo acá al lado Oh, oh No, no, no ¿Pero qué está pasando? ¿Pero quién era, gato? ¿No, no viste? No, no, no No sé qué Bueno, ahí dice su cartelote Mini Marvin ¡Ay, es Sonic! Pero mira, ven Regrésate el gato a tu casa Vamos a hacer un plan Te tengo una sorpresa ¿Sí? Mira Una vez Yo me acordé que iba a pasar algo así Entonces Porque en mi planeta lo ha pasado Entonces dije Por aquí debe de pasar Algún día, ¿no? Entonces vine a tu casa Cuando no estabas ¿Y qué crees? ¿Hola? Mira Bienvenido a mi guarida en tu casa Esta es mi guarida en tu casa, gato ¿Tienes un vividor, un roedor en tu casa? No, no, no Tengo uno Creo que el exterminador No, no, no Nunca he vivido aquí No, espérate Espérate No, esto es para cuidarnos, gato Pero nada más puse uno tuyo y uno mío No le traje al pato Así que dale un traje al pato Regálale uno de sus trajes No, pues ahí puedes coger uno tuyo Uno mío Ok, ok Hay un amarillo, pato Hay un amarillo, pato Yo también me voy a llevar el amarillo Entonces con razón encontré Todas este equipamiento Sí, claro Y también aquí hay comida Es como un búnker Vaya, vaya Yo pensé que me lo había dejado El Chantoclose Yo dije Uy, si me porté re bien Sí, ¿no? Porque sí Son muchas cosas, gato Pero, ok Sigamos con el plan El plan Es irnos a deshacer De ese roedor, ¿no? De ese Sonic malo, ¿no? Vaya, vaya Voy a deshacer esta casa que está aquí, ¿eh? No me gusta, la verdad Esta es mi casa, nada más Oye, pero es que es Es por seguridad Es un cuarto de seguridad, gato No, es un cuarto de infiltración El Mini Marvin Eres peor que ese Sonic Vecino Ay, lo siento Es un cuarto cucaracha ¿Eh? Hola No te dirás No has de ser un ratón En vez de un Este ¿Qué es este? ¿Un pulpo? Yo soy un pulpo Hola No Eres ahora un roedor, Mini Marvin No, no, no Es que no soy el roedor, gato Era por tu bien, amigo Te estaba cuidando Deberías de darme las gracias No No, gracias Por hacerme un hoyo En toda mi casa Ya bajó su valor Oh, lo siento Pero bueno Sigamos con el plan Después hablamos de eso, ¿ok? Yo de aquí ya no pasé Porque me daba mucho miedo, ¿eh? Porque mis vecinos Mira Aquí había rentado la nueva tienda Y hasta me aventó el contrato en la cara Casi lo iba a firmar Pero me lo aventó en la cara Aquí iba a ser una nueva remodelación Porque antes aquí vivía un payaso muy, muy malo Ajá Pero ahora el payaso, este, chuponciano Se fue Dijo, yo no quiero nada Órale Y me dio un chupón ¿Tenía un chupón? A ver, yo quiero ver el chupón Tiene un globo explotado No, es que ya lo tiré de la basura Oh Y entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Me hablaste para exterminarlo o no? Obviamente A exterminarlo Vamos a exterminarlo Después de aquí No hay vuelta atrás, amigos ¿Están preparadísimos? ¿O no? Esto no lo he preparado ¿Eh? Yo no lo he pasado Así que no hay vuelta Papato, no seas llorón Pásate Empújalo, gato Órale Uy, ese pato es antifuego, ¿eh? Yo lo quemé Es que esta ropa es antifuego Sí, sí, es verdad Es verdad Muy bien Así que vamos Yo te sigo, Mickey Marvin Vamos Yo sé que tú eres un destructor En el mundo Así que saber ¿Qué haces? Vamos con voy Tenemos que abrir las puertas Y tengan un arma frente a ustedes Siempre, ¿eh? Con lo que sea Con lo que puedan tener Vamos Infiltración Infiltración Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Esto es mi maldad del día Mira, mira, mira A ver, a ver, a ver Hay un rico y delicioso Zona donde ha de comer Con sus invitados Pero como yo ya no voy a tener invitados Fújate Oye, 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 oye Gato, estás loquito, ¿eh? Yo quiero hacer algo malvado ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, pato? ¡Aaah! Chale, ya la cagué, ¿verdad? Eh, bueno, sigamos para adentro Ya no se comienza, ¿no? Por algo se comienza Por algo se comienza Vamos a infiltrarnos Ojalá y no está aquí el son ¿Y qué, amiguitos? Espero Ey, mira Oh, pero aquí es bueno Mira Oye Es verdad ¿Y por qué dices que es malo, gato? De seguro tú no estás mintiendo, ¿verdad? No ¿Eres tú, gato? Habla Habla Si no te encerraremos a ti en una cárcel, ¿eh? De seguro se quiere quedar con la casa para venderla Oh, y es verdad, pato Aquí está uno, velo, velo, velo ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ay, ay, ay! ¿What? ¿Pero qué es esto? Dale, pato Ya está Ay, quiero a uno, nada más Yo pregunto después A ver, ¿qué hay acá? ¡Ay, ay, ay! 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 Uy, bien, bien ¿Qué pasó, gato? Cerrones del otro lado Hay cosas muy malévolas ¡Oh, allá hay otro! Se ve que aquí encierra a alguien, ¿eh? Se ve que quiere raptar a personas, amigos Vamos Pero no lo dejaré Le voy a explotar esto Aquí nada de raptaciones ¡Esplota de todo! Vamos Vamos para arriba Destruir todo Vamos para abajo, desde aquí Para arriba, gato ¿Dónde estás? ¿Del otro lado? Ven acá, 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 acá Venganse Hay uno arriba Uy, no, sí es malo, amigos Lo hemos descubierto Este es Ya se empezó a transformar Es su guarida Su casa secreta De Sonic.exe, amigos Uy, uy, uy Aquí hay uno ¡Ándale! ¡Órale! Acá yo a otro ¿Quieres jugar? Nos dice que si queremos jugar No, no quiero jugar Chango feo Uy, aquí Es un erizo ¡Ah, erizo feo! ¡Ah, le pegan al pato! ¡Órale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, gato! ¡Mira quién es aquí! ¡Micheto! ¡Michel, gato! ¡Hola, bichito! Ayúdenme, no me dejan comida aquí Eh, no, no, Michi Yo te doy comida Dale comida, gato Tráetelo Gracias Ese Sonic dijo que me iba a comer No, pobre Michito Pobre Michito, amigos Acá hay otro Acá hay otro, amigos Órale, órale Uno, dos, uno, dos Voy a dejar a Michi allá afuera Marvin, ahorita vengo Sí, sí, sí No puede venir aquí con nosotros Es muy cruel Corre, gato, corre, corre ¡Uy! Pato, acá hay más, acá hay más Ya, ya lo tiré, eh Se cayó, se cayó Le doy Dale, dale, dale Bien, bien, bien Y una vez Incendíamos todo, Pato Y una vez Para acabar ¡Ah, me comete a mí! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Ah, ah, ah! Subamos, subamos Estoy incendiando todo también, Mini Marvin Bien, bien, Pato Bien, bien, gato Que diga Perdón, debe ¿Cómo? ¿Dónde me viste el pico? Efe, verdad Oye, aquí arriba hay cosas Mira, gato ¿No quieres diamantitos? No, no me gustan los diamantes Uy ¿Cómo no? Aquí hay hasta armas Uy, tiene mis armas Siente este Sonic ¿Qué siente que puede venir a espantarme a mis clientes? Esperen, esperen Aquí hay alguien Un agente marciano, Marvin Agente marcianito Quizás lo conozca de algún lado, eh A ver, ¿qué nos dice, amigos? Nos dice No puede ser Estaba investigando este caso de Sonic.exe Y quedé atrapado Creo que mis compañeros se burlarán de mí Si se enteran Uy, qué triste, amigo Bueno, al parecer son muy buenos haciendo estos trabajos Los buscaré después para trabajar juntos Agente marcianito se despide Uy, agente marcianito Yo no sabía que hablabas marciano, Marvin Solo entendía Ah, pues es que yo vengo de otro lado ¡Ah, lo siento, agente marciano! ¡Canto agente pa! ¡Órale! ¡Se me escapó! ¡No le pegues al marcianito! ¡Wow! ¡Eh! Y va a tener trabajos para nosotros ¡Ah! ¡Ay, aquí está Sonic! ¡Escóndanse, amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me escondo con el marcianito! ¡Ay, sí, sí! ¡Aquí se me! ¡Cierre, cierre, cierre! ¡Aquí se me escondo con el marcianito! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Dejar sin camino, mi Marvin! ¡Ahí la estoy quemando! ¡Órale! ¡Es verdad, es verdad! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quemé! ¡Ay! ¡Me voy a matar! ¡Yo ya no tengo con qué! ¡Cuidado, Pato! ¡Ay, ya! ¡Está Sonic enojado! ¡Llegó Sonic! ¡Ah! ¿Dónde está el Sonic? ¿Dónde está el Sonic? ¡No lo sé! ¡Destruyanla, destruyanla! ¡Destruyan todo! ¡Destruyan todo! ¡Destruyan todo, amigos! ¡Eso le pasa por ahuyentar a mis clientes! ¡Sí, sí, sí! ¡Hasta la comida nos llevamos, amigos! ¡Agarren todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ahí viene! ¡Ay, viene, ahí viene! ¡Corran, amigos! ¡Corran! ¡Corran, corre! ¡Hasta fue Marvin! ¡Yo lo voy a matar Sonic! ¡Aaah! ¡Corranme, ¿qué? ¿Por dónde? ¡Por dónde? ¡Corre, corre, corre! ¡Mejor aquí que... ¡Aquí corrió que aquí quedó! ¡Ay, quédese, señor! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Corre, Marvin, corre! ¡Dale, Pato! ¡Dale, dale! ¡Yo veo! ¡No, pero a mí no, Pato! ¡Corre! ¡No, Pato, que está detrás de ti! ¡Corre, corre! ¡Está detrás de ti! ¡Huyamos, amigos! ¡No pudimos con él! ¡Hasta la próxima, Sonic malvado! ¡Vámonos de aquí! ¡Huyamos! ¡Se lleva el chulo! ¡Se lleva mi chulo! ¡Aaah!